El Ministro de Salud y Desarrollo Social, Ricardo Corradiriez, se refirió al avance del proyecto ejecutivo para instalar en la zona de la meseta de la ciudad de Neuquén el Hospital Norpatagónico. Surgió esta idea de pensar en un nuevo hospital, un hospital para Neuquén, para los neuquinos, y se empezó a trabajar desde ese momento en un plan médico arquitectónico que se llama, que es las necesidades, los requerimientos que tiene la población, la proyección de la provincia, y surgió esta posibilidad de empezar en el conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación a trabajar y a conformar un equipo para enriquecer este plan médico arquitectónico. Y también creo que es el reconocimiento de la provincia de Neuquén, que durante muchos años, y si lo sigue siendo, es ejemplo de un sistema de salud progresivo, va a ser algo que queremos también que en la región y en el sur podamos tener esta tecnología y esta complejidad para que muchos podamos hacer punta en Neuquén con respecto a la máxima complejidad.